Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FB Radio 105.7 presenta Knockout, Knockout Al final de la noche, se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout, Knockout Con la conducción de Juan Carlos Viteri Nuestra audiencia es exclusiva Únete a esta gran legión Emociones y sonidos que llegan lejos Nuestro sonido viaja atravesando límites El mundo de la música te captura La radio se siente Sabemos lo que tú disfrutas escuchando música Sabemos lo que tú disfrutas escuchando música Vive el sonido con nosotros Tú te fuiste Y tú estás sin loca ¡Eh! 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 Feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar De boliche a coliche, me gusta la noche, me gusta el mochiche Soy un caso perdido, me me duele el ruido y no puedo parar Qué suerte que tengo, nena, te tengo aquí Qué suerte que tengo, nena, porque eres así Dulce, dulce Hey, buenas noches, Ecuador, buenas noches, Quito, que viva Quito Saludándoles desde la cabina número cuatro de FB Radio 105.7 FM La nueva radio de Quito, bienvenidos y bienvenidas Siete de la noche, cuarenta minutos Mientras degustábamos del parece broma Qué lindos recuerdos que me hicieron tener En serio, qué bonitos recuerdos esos de la plaza de toros Qué barbaridad, uno se acuerda y le da realmente nostalgia, ¿no? Yo, hasta el dos mil once fue Que he vivido las mejores fiestas de Quito Ya a partir del dos mil once Y que obvio, claro, respetamos A quienes todos en la consulta popular de ese año Se eliminó las corridas de toros, ¿no? Y respetamos quienes hayan votado, ¿no? Soy un país democrático Pero no por eso vamos a dejar de... No, mentira La última vez que me fui a una plaza de toros fue en el dos mil diecinueve Precisamente me fui a la ciudad de Ambato En el dos mil diecinueve La última corrida de toros de mi vida En el dos mil diecinueve Ahí le pudimos ver al fan Y en esquema estuvo Sebastián Castela también estuvo Sí, sí, sí Hay de los que me acuerdo Esa fue la última corrida de toros que asistimos Y en la ciudad de Quito La última fue cuando no le mataban al toro Claro Ahí sí dije Ahí sí ya No, qué feo Respeto Respeto a quienes matan a pavos también También les respeto Porque también comemos pavito Claro Comemos carnecita También comemos carnecita Para quienes les gusta el pavito también ¿No han visto cómo se les mata el pavo, no? ¿Han visto cómo se les mata el pavo? Dice que primero se le chuma el pavo Claro Primero se le chuma el pavo Una para el pavo Una para vos Una para el pavo Una para vos Y después resulta Hay un sketch De estos cómics que son los huevos La cena navideña es espectacular Vean por favor Muy bueno, muy bueno El pavo Es buenísimo De los huevos La cena de Navidad La cena del pavo Cuando le van a matar al pavo No les gustan los toros Pero a sí mismos les gusta estar viendo Como a los pobres pollos Tengo los asaderos Como les dan la vuelta a los pollos Pero Viteri no es lo mismo Lo mismo es Se matan los animales Se acabó Lo mismo es Si o no Lo mismo es Los unos nacieron para Para ese trabajo Los pollos también El cerdo también El pato El pato El conejo El cuir El pavo Claro El... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este... ¿Qué más? Ahí el... Los chontacuros Los cagrejos Si nadie dice nada Que vivan los toros Vea Lo único que yo digo es que Algún día Algún día Regresarán Porque nada Es eterno En el mundo Nada es eterno En la vida Algún rato De regresar Soy este ya viejo 80 años Ahí me dirán La última Corrida ¿En serio? Algún rato De regresar Porque según yo estaba conversando Hace... Algunos años atrás Hace unos 4 o 5 años atrás Estuve conversando Con una persona Muy allegada A lo que es... En ese tiempo No me acuerdo Que alcalde estaba Y estaban a punto En una alcaldía De regresar Una... Una encuesta Solamente para Pichincha Para Quito Iba a ser el alcalde Que si es que regresa Los toros Y según él Me estaba explicando Que alrededor de Setenta Y ochenta millones De dólares Dejaba de percibir La ciudad de Quito Por la cuestión De fiestas De Quito Que estaba involucrada La plaza de toros Claro que sí Porque obvio Se venía Toda la gente De provincias Hasta del exterior Para ver Y asistir A la feria De Jesús Del gran poder Entonces claro Habían más de Cuatro mil Cinco mil Personas Que dejaron De percibir Este Y llevar Su comidita A su casa Cuatro mil Familias De cuatro a cinco mil Familias Que estaban Incluidas también Estas personas Que les cerraron Los negocios De los casinos Que también Atraía Mucha gente Los casinos Y dejaban Su dinerito Obviamente Así como En cualquier casino Entonces se prohibió Los casinos Se dejó Mucha gente Afuera De los casinos Y se perdió La plaza de toros Que generaba Mucho dinero Alrededor Quienes hacían La plaza de toros Citotusa Y la gente De alrededor Que vivía Y que llegaba Diciembre Y hacían Su agosto Y sacaban Para sus navidades Que se yo Se ponían Ahí en su casita Venta de sándwiches Cinco dólares Con pan Blojo Vendían unos Treinta sándwiches Blojo Treinta sándwiches Diarios Eran siete Ocho Doce días De feria Imagínense Entonces Un tema complicado Esto de 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 complacer A todos Si yo Fuera Alcalde Es Por ejemplo Y Perdón Que me extienda Un poquito Más Del Del Knockout Es más o menos Parecido al Bueno Si a ti te gustan Los toros Está bien Si no te gusta Respeta ¿No es cierto? Pues así sería Es como decir ¿A ti te gusta Reggaetón? No Al otro Si le gusta Entonces respete Más o menos así Las cuestiones de respeto Por las cuestiones que a nosotros nos gusta Y respetar las cosas que le gusta A la otra persona Pero Todo va Sobre 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 la mesa Hay Cosas que Que se dicen De esa consulta popular Que fue amañada Hay cosas así Pero ¿Cuántos años llamamos? Trece años Trece años Sin toros Por eso Hay ciertas policías Ven a las fiestas de toros Vive las mejores fiestas de todo En San San Golqui No es así Pero bueno Esperemos que mejoren Ya poquito Y como hoy en la mañana decíamos también Está un poco Un poco devaluadas las fiestas de Quito Con los mismos artistas de toda la vida Lo mismo y lo mismo Artistas que Ya O sea Realmente No sé si sean baratos O caros Pero Ya pasaron Su tiempo De que se presenten las fiestas de Quito Desde hace 25 años Siguen presentando a lo mismo Nosotros también Tratemos de evolucionar Un poquito las fiestas de Quito Para generar más turismo Porque es lo que le conviene a los hoteles A los restaurantes Generar más turismo Pero Si volvemos a traer Todos los años Y con todo el respeto Que se merece a Fanny Lu Pero todos los años Desde 1998 Creo que viene O sea No 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 tienen ninguna Algo bonito Ya Ya O sea Tratemos también De ver la capacidad ¿No? Pero ven Si yo fuera alcalde Como les decía Hoy de mañana ACDC Hoy Mañana Coldplay Claro Y el 5 de diciembre Rolling Stones Rolling Stones Punt Se acabó Eso Fiestas de Quito No puedo Abriendo 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 Claro Por supuesto Abre el show Hospitalizadas Lo trago Y me quedé ciego Cuidado Es peligroso O reunirse ahí Que se yo En su barrio En su conjunto Y festeguen Tranquilamente Ok Señoras y señores Amigos Amigas Bienvenidos Disculpas por Extenderme un poquito Pero Si da de mucho De que hablar Este tema De fiestas de Quito Los toros Este Las fiestas En las calles En las que existía Y más ¿No? Está bueno Bienvenidos y bienvenidas 099 577 5442 FB Radio Somos todo oídos Hoy estaremos Hasta las 9 de la noche Si es que no nos cortan la luz Seguiremos hasta las 9 y 30 Ayer Ayer Ay que bueno No nos cortaron la luz Nos cortaron justo Se cortaron Nos cortaron A las 9 y 5 de la noche Exactamente Pero bueno Hay que aguantarse Esto hay que aguantarse Ya mismo Con la Con la fe Dice que la fe Hume en montañas Yo tengo fe que ya Ya estamos entrando Prácticamente ya Definitivamente En el chao Gracias a los cortes De luz En serio Hay que tener Hay que tener paciencia Y fe sobre todo Queridos amigos Buenas noches Y bienvenidos Arrancamos Nuestro programa Hasta las 9 de la noche Si la luz lo permite 9 y 30 Bienvenidos Esto es No Nuestro programa And it's worth it just to hear you say You're gonna give me everything So why on earth should I moan Cause when I get you alone You know I feel okay When I'm home Everything seems to be right When I'm home Feeling you holding me tight Tight, yeah It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a log But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel alright Ah! So why on earth should I moan Cause when I get you alone You know I feel okay When I'm home Everything seems to be right When I'm home Feeling you holding me tight Tight, tight, yeah It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a log Ahí está la mejor banda de la historia Ayer y en el futuro de Beatles La mejor banda de todos los tiempos De aquí hasta el año 5000 No habrá mejores que los Beatles Eso sí ¡Pone la firma! Get your motor running Head out on the highway Looking for adventure In whatever comes our way Yeah, darling, don't make it happen To the world in a loving place Fire all the guns Explode into space I like smoking lightning Heavy metal thunder Racing with the wind And the feeling that I'm under Yeah, darling, don't make it happen Take the world in a loving place Fire all the guns And what's in Explode into space Like a true nature's child We were born Born to be wild We can climb so high I never want to die Born to be wild Born to be wild Born to be wild Then the dream in a loving place At the door We prefer food �' my heart I never want to die The miss Mal to be wild Back to him A place ¡Suscríbete al canal! 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 Para bailar a la bamba Para bailar a la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Para mi patria Arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro Claro que sí, esta es la versión original De Richie Valens de 1958 Luego a partir de los años 80 Sacaron Los Lobos Junto a Antonio Banderas También Esta versión de la bamba Buena estaba A los años Vamos contra el señor Roy Orbison Oh Pretty Woman 24 No Pretty Woman Walking down the street Pretty Woman The kind I like to meet Pretty Woman I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you Mercy Mercy Pretty Woman Won't you pardon me Pretty Woman I couldn't help but see Pretty Woman And you look lovely As can be Are you lonely Just like me Pretty Woman Pretty Woman Pretty Woman Stop a while Pretty Woman Talk a while Pretty Woman Give your smile To me Pretty Woman Yeah, yeah, yeah Pretty Woman Look my way Pretty Woman Say you'll stay With me Cause I need you I'll treat you right Come with me baby Remind tonight Pretty Woman Pretty Woman Don't walk on bike Pretty Woman Don't make me cry Pretty Woman Don't walk away Hey Okay If that's the way It must be Okay I guess I'll go on home It's late There'll be tomorrow night But wait What do I see Is she walking back to me Yeah She's walking back to me Oh Pretty Woman Come on everybody Clap your hands No count Oh, you're looking good I'm gonna sing my song It won't take long We're gonna do the twist And it goes like this Come on Let's twist again Like we did last summer Yeah Let's twist again Like we did last year Do you remember when We were really coming Yeah Let's twist again Twist the time is here Round and round and up And now we go again Oh baby Make me know You love me so And then Twist again Like we did last summer Come on Twist again Like we did last year Twist Hoy con musicita de los años 50, 60, ¿no? El rock and roll El twist Aquí estaba Chubby Checker Con 82 años de edad Todavía sigue vivo por si acaso Chubby Checker Ojo con este dato de Chubby Checker Let's twist again Chubby Checker es el único artista Que ha tenido 5 álbumes En el top 12 Simultáneamente En aquellos días Cada álbum tenía 12 canciones Lo que significa que Chubby Checker Tuvo 60 canciones En el top 12 de las listas de álbumes Al mismo tiempo Ningún artista Se ha acercado Siquiera A esto En 1960 El twist Llegó al número 1 De las listas En todo el mundo Casado con una ex Miss Universo Caterina Luders Miss Mundo Miss Universo En 1962 Ahí estaba el gran Chubby Checker Bueno, vamos con música Señoras y señores El twist De Minnie Hall Y los cómets Y nos dice Estas se han escuchado En los años Esto bailábamos We're gonna rock Around the block tonight But these bat blagues are Enjoying me home We'll have some fun When the block strikes We're gonna rock Around the block tonight Hello God We're gonna rock When the block strikes When the block strikes 2 And 3 and 4 If the bandage slows down We'll yell for more We're gonna rock Hello God We're gonna rock What the block tonight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight When the chimes ring five, six and seven We'll be right in seven heaven We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock till broad daylight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight Oh man, it's eight, nine, ten, eleven, two I'll be going strong and so again We're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock till broad daylight We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight ¡Gracias! 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 Acá estaban sonando los The Hoolies, banda de rock británica formada en Manchester 1962, Aunque la mayoría de los integrantes de la banda son del este de Leicester Conocidos por su estilo vocal, distintos se convirtieron en uno de los principales grupos británicos de los años 60 y 70 ¡Suscríbete al canal! 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 Elvis Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX, el grande Elvis Presley. Elvis Presley 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 Y con esto nos duvamos. Y dice Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a brand new start Señores, parte final nos vamos Nos retiramos a partir de las nueve y cinco Pues nos estaremos quedando sin energía eléctrica Por acá por la radio Pero regresaremos mañana nuevamente desde las cinco en punto Está cien por ciento FB Radio Para todos los programas durante toda esta semana ¡Que viva Quinto! Ya oliendo a canelazo Señoras y señores Nos vamos Dios me diante hasta el día de mañana Siete y treinta de la noche Estaremos de regreso Como siempre agradeciendo Por el espacio FB Radio Donde se viven los clásicos Los mejores clásicos de la historia Acá en Knockout Hasta el día de mañana Descansen, sean felices Y no se desconecten Que regresamos Lo más pronto posible Hasta el día de mañana Dulces sueños, descansen Chau, chau A number one Top of the list King of the hill A number one These little town blues Are melting away I am gonna make A brand new start Of it In old New York And If I can make it there I'm gonna make it Anywhere It's up to you New York New York New York This is Knockout Nuestra audiencia Es exclusiva Es exclusiva Únete a esta gran legión Emociones Y sonidos Que llegan lejos Y sonidos Que llegan lejos Nuestro sonido Viaja Atravesando límites Esto es Knockout El mundo de la música Te captura La radio Se siente Sabemos lo que tú disfrutas Escuchando música Sabemos Lo que tú disfrutas Escuchando música Vive el sonido Con nosotros Estás en Knockout Juan Carlos Viteri El animal nocturno La música está aquí Knockout Con Juan Carlos Viteri Knockout Nueva jin